Pelota que viene para Vera, giró a Viruta, enganchó, escapó, se metió en el área, le quedó a Dennis, está a gol! ¡Gol! 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 El Oriental que pasó entre dos jugadores de Colón, se acomodaba para el remate, pero vino desde detrás Dennis y le pegó como venía, cruzado, potente con fuerza, estalló la pelota contra el ángulo superior derecho del impotente Brown, pasa al frente el rojo, el tanque, Dennis demostró su categoría, su pegada fortísima para que Independiente comience a ganar este partido Independiente, 1-0 cero, doce minutos del primer tiempo y este gol es hijo de la imprecisión de Colón y de la lucidez de Independiente en el comienzo del partido sacó Fatura Brown, la tiró afuera del lateral apareció Vera presionando ganando terreno cerca del área y cuando se predisponía a cerrar la jugada desde atrás surgió Dennis pegada espectacular, una flecha nacida del pie derecho para cruzar el balón, mano derecha también de Brown que se tiró para acompañar una pelota que se incrusta en el arco está bien que gana Independiente Dennis y Vera, los dos se complementan por ahora le están dando a Independiente un triunfo aliviador en un momento de comienzo del partido donde también se liberan las tensiones córner para Independiente no puede estar a los muchachos de Colón el córner que va a venir desde la izquierda espera Dennis, espera también Ortiz en el centro para Dennis, está a gol 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 está Independiente ninguno de los delanteros lo festeja el córner se cerró para mí hubo un rebote quedó descolocado Brown y se metía ¿en quién pegó? en Vera, en Dennis, en un defensor de Colón lo claro y lo concreto es que aumenta la diferencia independiente se le simplifica la historia con las enormes ventajas que está dando en defensa Colón de Santa Fe no levantaron los brazos los jugadores de Independiente pero gana el rojo gana dos aceres por eso el estadio es un clamor popular exultante en la noche de Avellaneda 2 a 0, está ganando Independiente 22 minutos ahora del primer tiempo reclamamos la presencia de los laterales en Independiente, bueno esta jugada nace de la aparición de Tagliafico de la combinación de Rigoni de la llegada de Vera y del córner y en el tiro de esquina Colón como le pasó antes se queda mirando la pelota, pierde las referencias creo que se eleva Denny si él cabecea hay un rebote hay un desvío queda estático Brown e Independiente rápidamente empieza a sacar ventaja en el resultado trata de reaccionar Colón en cara a Lanruiz 2 a 0 tal vez Denny no lo festejó por su pasado Sabalero pelota que viene atención está el gol el centro al medio salió mal campaña gol de Colón gol de Colón de Santa Fe lo hizo el Víctor Figueroa la empujó con el arco vacío salió desesperado campaña y no la encontró un centro al medio una defensa muy desarreglada nada Independiente desconcertante porque el rojo ganaba 2 a 0 y estaba tranquilo y ahora hay un descuento rapidísimo de Víctor Figueroa minuto 24 muchos goles en la noche Independiente gana pero ahora nada más que 2 a 1 descontó el Víctor Figueroa con el arco vacío bueno inimaginable fuera de contexto Colón no había probado el arco prácticamente nunca en el partido salvo algunos centros y en la primera intervención para medir cómo está campaña en el arco de Independiente un error en la salida al menos le pasó más cerca al radio de acción como para que el arquero pudiera hacer algo más y solo porque también marcó mal Independiente la empuja Figueroa estaba tranquila en la noche en la Avellaneda Figueroa la silenció ahora hay 2 para Independiente y 1 para Colón sale por la mitad de la cancha Diego Rodríguez pelotoso para ver entró habilitado se le lleva con el pecho encaró no puede más pero va a ver apatió y el arquero espectacular Brown se le colaba contra el poste izquierdo no tenía otro recurso a Vera ya no tiene aire sacó el remate lejano salvé Brown fue poderoso el disparo tiro de esquina para Independiente todo para vivir el deporte la última gota de energía que le queda a Vera Vera exigió Brown se quedaron enganchados los goles de Colón mirando la pérdida de su compañero en ataque la colocó en el pecho la durmió en el pecho giró le metió un derechazo tremendo las manos de Brown salvaron a Colón será la hora señalada viene el centro está a cuesta gol sí gol de Independiente le cuesta sí muchísimo pero lo gana y es cuesta el que llega a lo más alto de la noche a conectar el testazo le venció la resistencia a Brown se metió con suspenso casi pidiendo permiso pero ya está dentro el triunfo para Independiente lo asegura Víctor Cuesta aclamado por la multitud Cuesta Independiente pero gana y hay alivia es 3 a 1 y es fiesta ahora desatada después de cierta angustia a la altura de la garganta y hablando de la garganta cada vez apretaba más cada vez la soga se iba ajustando más al cuello Independiente no lo podía resolver ese gol que sabía tenía que encontrar para dormir esta noche tranquilo y lo encontró de cabeza con un cuesta que anticipó después de un córner la pelota se le escurre por debajo Brown que antes había hecho una atajada magnífica ante el remate de Vera Vera es el autor de lo que posteriormente terminó siendo gol de cuesta con ese remate de la nada para darle Independiente lo que necesitaba tranquilidad arranca Benítez se va el gol en cara Benítez ahí está ahí está ahí está tocó para Rigoni ahí está ahí está ahí está gol 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 de Independiente Rigoni lo definió y lo merecía el mediocampista definió de zurda la generosidad el altruismo de Martín Benítez le convidó del gol a Rigoni y este no lo desaprovechó sacó un remate certero imposible para Brown Independiente gana 4 a 1 el resultado no refleja lo angustiante de la situación para concretar esta victoria 4 a 1 gana Independiente se va a celebrar muchísimo porque ahora el rojo ganará en confianza lo necesitaba y lo consiguió 4 a 1 Rigoni cesa un triunfo de enorme valor es aprovechar el envión de ese cabezazo de cuesta es mirar que el rival está aturdido y desanimado porque había hecho méritos para empatar y es también encontrarse con dos futbolistas que necesitan volver a ser ellos aquel Rigoni de Belgrano y aquel Benítez del torneo pasado Benítez le dijo al cordobés Tomá y Acelo Rigoni dijo gracias gana Independiente 4 a 1 y es una fiesta